Muy buenas a todos de Taman, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel's Snap Como sabéis por dejar un fuerte like, suscribirte si no os traigo la campana para no ver un solo vídeo En la descripción tendréis el link del mazo, también tendréis un sorteo de un pase de batalla Ya sabéis que bueno que estoy sorteando un pase de batalla de este de la nueva temporada de Wakanda Para vosotros por todo el apoyo que dais, así que no tenéis ahí el link para participar Ahí lo tenéis todo explicado, en la descripción y en el comentario fijado lo dejaré también También tendréis el link del mazo para que no tengáis que poner las cartas, aunque bueno no cuesta mucho poner las cartas Y nada, me podéis dejar en los comentarios como siempre cualquier sugerencia, idea o lo que sea para vídeo Así que nada, hoy os traigo un vídeo de un mazo que estuve probando porque bueno, pasé a pool 3 ya Ya estoy en pool 3 y quería probar nuevas cartas Como empieza ahora la temporada me da igual, quiero probar mazos y quiero ver cuál mazo me convence más esta temporada para subir La anterior temporada fue el mazo de T-Rex que os traje, que con ese llega a infinito Y esta temporada, bueno, pues estoy probando este mazo que lleva a Nova Bucky Burns, que ya sabéis que cuando se destruye se transforma en el soldado de invierno Carnage, Armor, Cosmo, Killmonger, Sabertooth, Deathlock, Warpath, Hop Goblin Que lo acabo de meter ahora porque está haciendo cambios y pruebas y demás Black Panther, que es la carta nueva, ya sabéis que esta carta es justamente la que han sacado nueva de temática De este nuevo pase de Wakande y demás No es la variante, simplemente es la normal y bueno, como veis voy por el nivel 613 de colección Que es bastante, la verdad Después tenemos al Destroyer, que sea la carta de 6 Y nada, no llevo el mazo completo de Destroyer porque obviamente hace no mucho que he entrado a pool 3 Entonces no tengo todas las cartas y no puedo hacer todos los mazos que debería Pero la verdad que hay muchas combinaciones y demás que están bastante guays Y nada, os traigo el mazo este Vamos a jugar unas partidillas para que veáis como funciona, que es bastante interesante Así que nada, vamos al lío Primera partida, por cierto, está puesta la nueva ubicación Que lo que hace es duplicar el poder de las cartas En honor a la nueva carta que sería, pues bueno, ya sabéis, la de Black Panther, vale Voy a tirar, voy a tirar esto A mí no me acaba de beneficiar en nada, pero literalmente en nada ese punto de energía A él sí, porque ha tirado un Lizard Pero a mí no me ha beneficiado nada, o sea Me ha dado 9 menos No tengo cartas de 1, así que Voy a esperarme este turno Porque no me merece la pena Podría haber jugado Carnage sin cualquier otro lado, la verdad Pero bueno, prefiero esperarme Y hacer combo de cartas, al menos Korg, vale De 4, 5, 6, no se pueden jugar ahí Vale, vamos a tirar hasta aquí Antman Si me toca el Killmonger le puedo reventar todas las cartas 2 y 2 3, 3 y 1 Vamos a meter aquí Vamos a meter una piedra Aquí Y vamos a meter aquí esto, yo creo Sí, vamos a meter esto aquí A ver si con la piedra, pues cheto un poco al Carnage Simplemente, que tampoco es aquí la gran cosa Pero bueno, ya se notará Porque como no se pueden jugar cartas de coste 4, 5, 6 a la derecha Pues mira, aprovechamos Ahí estamos, Deadlock Para que echete un poco la piedra también Y al Sabertooth Ahí está Que ahora nos vuelve la mano con coste 0 Y el poder que le sume se guarda Eso está muy pero que muy bien Vale, a ver Ahora Tengo esto De aquí Se lo puedo meter Porque no tengo No me ha tocado La carta que debería haberme tocado Que es El Warpath No me ha tocado Así que le voy a meter esto aquí directamente Y vamos a meter esto aquí ya Sí, vamos a hacerlo así A ver qué hace Vamos a meter un Hawk Goblin a medio Que es menos 8 de poder directamente Es muchísimo poder Ahí estamos Metemos el Hawk Goblin al medio Así se pone en menos 4 Metemos ahí al Sabertooth Vale Ok Ahora Aquí me pondría con 4 No me renta absolutamente nada Son 6 3 14 Le cancelo Voy yo primero Le cancelo los efectos Este tiene 2 Este tiene 3 Vamos a ir así A ver qué tal Si no me voy a jugar Voy a ir así Aunque incluso Podría hacer una cosa Que sea la siguiente Ir así Y así A ver si funciona No me tocó el Killmonger Cosa casi una putada La verdad Pero bueno Vale Juega carta también En el medio Cosmo Y pierdes GG Ha estado Ha estado reñida Esta partida Ha estado bastante reñida Esta partida Ya al haber más cartas Hay bastantes combinaciones Más Todavía tengo que acostumbrarme Porque hace no mucho Que llega al Pool 3 Aunque igualmente Os digo una cosa Yo creo que empareja Por nivel de colección Es decir Si estás en nivel 400 Te pueden emparejar Entre 400 300 500 Una cosa así Yo creo más o menos Porque ya me emparejaba Contra gente De Pool 3 Sin estar en Pool 3 Yo O sea que bueno Te pueden emparejar Igualmente Así que nada En fin Vamos con la siguiente partida Chavales Segunda partida Caballeros La verdad que en la anterior partida Es su frío O sea Tenía los huevos Así como piedras Literalmente Ojo me la toca El Destroyer de primeras Cada jugador Solo puedo dejar una carta aquí Pues aquí va a ir el Destroyer Entonces Hay pocas cartas Que pongan al Destroyer Es que incluso Ojito La skin Tengo yo también una skin Del Nightcrawler Ahora Ah no Esto no debe ser una skin Esto debe ser Último efecto ¿No? O sea debe ser Al máximo algo No lo sé La verdad que no lo sé Aquí ahora mismo Me acaba de pillar el juego No tengo ni idea Aquí puede ir el Warpath O el Destroyer Supongo que ir al Destroyer Porque va a ser lo óptimo Diría yo Consigo una copia De la carta Del mazo De tal Vale Ok perfecto Vamos a tirar esto aquí también Vamos a chetarnos Vamos a meter ahí mucha mierda Y si me toca el Killmonger Me froto las manos Porque literalmente Ese tiene de todo ¿Sabes? Vale El Ardevil lo que hace Es que en el turno 5 Puede ver lo que voy a hacer Así que No pasa nada Turno 5 es el siguiente Voy a tirar esto Como no va a poder esquivar Digamos Lo que viene siendo El Killmonger No lo va a poder esquivar Vamos a tirar ya el Deathlock Y vamos a empezar a chetarnos ¿Qué va a meter ahí? Storm Vale Pues te puedo meter un compromiso Ahora que lo pienso Te puedo meter un compromiso Muy gordo Porque literalmente Si ahora mismo meto A Gamora No vas a poder jugar nada Si juegas algo Vas a A perderlo ¿Sabes? Te meto aquí a Gamora Que es la carta que he robado O incluso Puedo meter a Black Panther Pero bueno Si juego aquí una carta Le gano Podría jugar esta carta también Voy a meter esto Que son 7 de poder Voy a hacer así Más que nada Me diréis ¿Por qué Titan? Porque quiero jugar al Destroyer después ¿Sabes? Y no quiero que me destruya las cartas Entonces para jugar al Destroyer Tengo que hacer eso Que igualmente El Destroyer No voy a poder jugar 100% Voy a tener que meter Probablemente al Warpath Es un poco F esto La verdad Es un poquillo F Tendría que haber metido El Armor Bueno es que igualmente Estoy un poco jodido ahí Vale Killmonger Me quito esas dos cartas No, no me quito esas cartas De ahí Porque he metido el este Pero da igual Mete el Profesor X Da exactamente igual Vamos ganando Que es lo importante Y ahora lo que puedo hacer Es jugar Las cartas Que él vea Pero La cosa es Que aquí no se pueden jugar cartas Y aquí puedo meter yo esto ¿Sabes? 12 de poder No voy a poder meter este Pero estos son 12 de poder Así un poco liada ahí Por mi parte la verdad Pero creo que en principio Esto Esto es una carta que tiene En la mano también La Gamora La Gamora la tiene en la mano 100% Va a tirarme también Gamora Y voy a ganarle Y ya está 100% Me va a tirar Gamora Y ya está La he liado un poco Pero es que el Destroyer Creo que no era el momento De tirarlo No me daba a mí los costes ¿Sabes? Aunque tendría que haberlo metido A la izquierda Y esto en medio Pero bueno Me mete Gamora Y le gano Ahí lo veis Perfecto Partida ganada Que es lo importante GG Pero la he liado un poco Ahí la he liado bastante No lo he pensado bien Porque podría haber metido Armor izquierda ¿Vale? Armor izquierda Junto al Killmonger Le hubiese reventado Todas estas cosas Y Y hubiese metido En el medio El El Destroyer Pero si hubiese cargado Estas cartas Es que es el problema Que tenía yo Entonces lo que prefería hacer Fue dejar solamente un hueco Para que tuviese que meter A Gamora Contra Gamora Y así le ganaba Porque le ganaba Por Por diferencia de esto Pero bueno Lo tuve que pensar rápido Pero vamos Es lo que A lo que me jugó Esa Gamora Contra Gamora Que le sacaba poder Entonces ganaba Pero bueno GG Vale Tercera Y última partida Muy probablemente Que tampoco quiero hacer Aquí el vídeo muy largo Lo de los títulos Todavía Hostia Contra este señor Me ha tocado ya varias veces En En Hoy Hoy ¿Sabes? O sea En el día de hoy Iba a decir Me ha tocado varias veces Contra él ya Creo que me ha tocado Como tres veces Contra él Y creo que vamos a empate Creo que gané yo una Y otra La ganó él Si no me equivoco Diría Y me ha tocado ya Contra él Pues como tres veces Te lo digo de verdad Pregunta seria Vale Voy a hacer una Igual hago una estupidez No lo sé 100% Pero tengo una pregunta seria Me voy a tirar esto Voy a tirar esto Ahí Vamos Tengo una pregunta seria Si meto un Hobgoblin aquí ¿Se lo manda? O sea ¿Se activa? ¿O cómo va la historia? ¿O no se activa? Esa es mi pregunta Vale Vale Se juega ahí Nice Eh ¿Me la juego? No sé yo si me la debería jugar aquí Tanto Me la voy a jugar Porque realmente me viene mejor hacer esto Aunque me ganase la izquierda Me viene mejor esto Porque Me voy a chetar mucho más ¿Sabéis? Si sale bien Y me lo juega a la izquierda Y si me lo juega al medio También me viene bien Como me lo juega al medio También me viene bien Pum Además Al tener esto Puedo jugar cartas Aquí a la izquierda Supongo Vale Vamos a tirarle esto A ver si funciona Quiero probar esto Igual pierdo la partida por esto Pero quiero probar esto A ver si funciona ¡Oh! ¡Sí que funciona tú! ¡Madre de Dios! La rotura del Hobgoblin ¡Oh! Le he llenado ya esto al medio Directamente ya se lo he llenado Vale A ver Destroyer Eh 16 Uff Destroyer no lo puedo jugar Pero sí que puedo jugar esto Mmm Voy a jugar a este Que son 8 de poder Y ya está Vamos a darle al este Y vamos a ver qué tal La derecha la gano Izquierda no puede jugar Medio no puede jugar O sea que Eh Mientras que vaya Bueno al medio empataría Y si va a la izquierda Gano ¿Qué hace White Tiger? Pues mira va a la izquierda 8 Pues tiene que ir al medio Ahora He perdido Ah no he ganado He ganado porque Se ha duplicado ¿no? Claro se ha duplicado Porque hostias Que roto está Black Panther Eh Claro Tiene 8 de poder Y duplica el poder al rebelarse Entonces Tiene 4 de poder de base Pero se duplica por 8 Y entonces al jugarlo aquí Se duplica Y el juego piensa que tiene 8 de poder de base Pero realmente tiene 4 O sea entonces se duplica otra vez 16 Que roto está O sea esta partida estaba ganadísima Eh Madre de Dios Que roto está tú La virgen Que roto está esto Vamos a echar una partida más Vale ahora sí que sí Vamos con la última partida A ver que nos toca Ya os digo Contra ese me enfrenté hoy 3 veces Contando La anterior partida 3 veces La primera creo que la perdí No la primera la gané La segunda la perdí Y esta la gané Si no me equivoco Fue por la mañana Cuando me enfrenté contra él Vale lleva una Lectra Eh Mmm Llevas una Lectra Al jugar una carta aquí Se duplica su poder Vamos a hacer esto Porque vamos a hacer la guarrada De meter al Bucky Burns Y al Sabertooth El Sabertooth Lo que hace es duplicarse el poder Y va a contar Como que tiene 8 de poder Y vamos a poder jugar 8 de poder por 0 O sea es brutal Y si lo metemos al medio Se va a chetar más todavía Es espectacular eso la verdad Es espectacular Vale vamos a meter aquí Eh Esto Vamos a meter aquí esto Ahí está Ahí estamos Perfecto Primero que el Carnage Reviente al Bucky Burns Y al Sabertooth Y luego metemos el Armor Perfecto Vale Tiene un Odín Lo ha descartado Vale allá vamos Pim pam pum Sale ahí el Soldado de Invierno Winter is coming Sabertooth 8 de poder Nice Se duplica El Carnage A 12 Y ahora el Armor Se pone con 6 de poder Que está muy bien también Vale ok Ahora La izquierda ¿La podemos ganar? Pues creo que igual sí Incluso yo diría que sí Vamos a meter esto aquí O incluso puedo hacer una cosa Vamos a hacer una cosa de 8000 de IQ Ahora que lo pienso Vamos a meter Esto aquí Podría jugar Si vamos a meter esto aquí Vamos a ganar el medio Y vamos a ir a por la derecha Porque las cartas con mayor poder aquí Obtienen más 3 de poder Así que vamos a ir a por la derecha Directamente Nos da igual eso Si vamos a ir a por la derecha Podría haber tirado directamente a Sabertooth Pero bueno Y meter a Cosmo aquí a la derecha O algo así Para proteger Pero no hace falta Porque va a gastar ahí Las cosas a la izquierda Así que nice Black Panther Fijaros el poder Con el que se va a poner 16 40 ahí Perfecto ¿Y quién va primero? ¿Él o yo? Va primero él Vale O pone en Snap Ok Metemos al Destroyer Y metemos a Sabertooth Y ya está No sé si vas a poder Contra 24 de poder Pero bueno Vas tú primero No vas a poder reventar Con el Sanchi La carta Pero bueno Allá tú Él ha snapeado No sé yo Ha snapeado él Ironheart La izquierda realmente No puedo jugar cartas ahí O sea es que no merece la pena No sé por qué ha snapeado Te lo digo de verdad O sea no tenía posibilidad Ninguna de ganar Y ha snapeado No lo entiendo Destroyer Y Sabertooth 27 de poder Al lado derecho Es que es una auténtica locura El poder de este mazo Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Quédate y suscríbete Si no estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós